La vida va y viene Que se yo Pero mienten Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres la perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Mi corazón que no ve Es corazón que no sientes O corazón que te miente amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar ¿Quién me llenará De primavera el de enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a curar Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limón, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Por qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace un río? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido?